¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y este video lo están viendo el 16 de enero Ayer fue mi cumpleaños chicos, 15 de febrero, de enero, de febrero Ayer fue mi cumpleaños, 15 de febrero, así que gracias por felicitarme Nadie me felicito No, no es cierto, vamos a reclamar a mi jugador de encuentro que lo gané, al fin chicos ¿Se acuerdan de aquel video que tuvo 4 mil visitas? De que nadie va a tener a Gabriel Jesús Bueno, es ese mismo evento y aquí vamos a reclamar en directo ¿Cómo lo conseguí, carajo? ¿Cómo la tiene a todos? Es que hay una página que te dice los encuentros arreglados y todo esto No, no es cierto No, la verdad es que yo, fue mi instinto, no chequeé ni nada ni nada y dije no América y Tigres tienen que empatar porque Tigres es una mierda y América es una mierda Si mierda más mierda, igual la mierda No, se crean, no se crean ya porque luego me lleven Y aquí vamos a reclamar a ese jugador, 85 de media Es mi primer jugador en encuentros y es muy especial para mí, para mi mamá, mi papá, mi familia, mi hermano Muchas gracias, yo los quiero Exclusivo, o sea que no todos lo tienen y vamos a reclamarlo Chicos, ustedes ya tienen el suyo Si no, comentenme cuál ganaron y con qué resultados Ok, qué esperaban Qué, 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 ¿creen que me saque el otro? Miren, pum, qué guapo está Aunque no lo voy a usar para nada Pero bueno, un jugador brasileiro Y nos vemos en otro video, chicos Vamos con los saludos, perros Bueno chicos, estamos aquí en los saludos Últimamente el canal está creciendo mucho y eso me agrada Mucho, mucho, muchas gracias No sé si traerles una hibra historia Bueno, vamos con los saludos Gracias por los 19 likes, casi 20 César Gamer10, saludazos crack Bienvenido al canal y espero que te la pa... Y de qué bonita imagen, ¿no? No te quedamos Mi Dani, saludazos Santi Games, gracias por el apoyo Se agradece Nicolás Torres, te llamas igual que mi hermano Saludos Imer B, saludos Celeb Ortiz, saludos papi Gabriel FTO Saludos we Yo también LotGamerFast Gracias por ser tan fast Martín Castillo Muchas gracias por estar ahí siempre comentando Te agradece de todo coroco coroco Nos vemos en un nuevo video En un próximo video Si estaba grabando Ah que, ah sí Estén pendientes porque voy a subir Muchos, muchos elites que tuve Del evento de carnavola Como se llame Adiós